Amigos, pues volvió a pasar La vida da muchas vueltas Ni modo Estoy bien Ha sido un pésimo día No me ha gustado nada este día No han salido las cosas como yo esperaba Pero ánimo amigos, nunca pierdan la sonrisa Aunque yo estoy chumuelo, nunca pierdan la sonrisa Los quiero mucho y échenle ganas Solo es una pequeña caída Pero vamos para adelante Saludos Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien No puedo decir que estoy mal Porque estamos en un nuevo día Bonito, está soleado Y pues tenemos la oportunidad Como vieron en el video anterior Al final en las observaciones diarias Ya se había tardado bastante en que me pasara algo Pero pues aquí tienen, ¿no? La Rocketman, la Rocky bebé Se le ocurrió fallar Otra vez del piñón Entonces Ya no pude solucionarlo ese día Entonces tuve que pedir una grúa El servicio muy bueno Pero ahorita vamos a tratar de arreglar la Rocketman Y si se puede cambiar Pues Ese Sprog Es necesario cambiarlo otra vez Ya sería el tercero que lleva esta Rocketman Y Vamos a ver si se puede cambiar todo el kit de arrastre Pues lo vamos a cambiar Así que vamos a ver cómo Cómo está Y bueno Y bueno pues vamos a checarla Ya como saben Ya me había pasado anteriormente Y aquí está el problema Algo que me han dicho bastante de esta moto Es ese Ese detalle Salió muy defectuosa del piñón Y no soy el único No soy el único A Rocketmotoblog le pasó Y le costó dos mil pesos Si no es que más Un poquito más Cambiar esta parte Que es la que falla Eso Y que también lo he visto en varios grupos De Club Rocketman Rocketman Caffe Racer Etcétera Es un problema Que es común En esta moto No sé si en la Rocketman 250 Sport La negra Pase lo mismo Pero sí Entonces Tienen que tener mucho cuidado Y darle mucho mantenimiento Yo ya le planeé Para cambiar la cadena Justamente en estos días Pero pues dije Nada más va a ser Quitar y poner cadena Pero no Entonces El problema Es que Bueno ese día Yo sí llevaba herramienta Se Pues se salió Y se quedó atorado Aquí ya no sale Vean No sé si pueden verlo No sé si pueden verlo Aquí Aquí está Esta parte Aquí está El piñón Entonces No se puede sacar Entonces ahorita voy a ver Si con herramienta puedo Porque ese día Pues estaba en la calle Literal Bueno voy a ver Si en este video Les puedo contar la historia Porque es una historia Muy trágica Y triste Y esta cadena Pues obviamente Ya se tiene que cambiar ¿No? Ya Ya es justo Y necesario Es la original Y ya cumplió 10 mil kilómetros Más cuantas machucadas Que ha tenido Este no sé Si todavía esté bueno Yo creo que sí Pero si podemos cambiar Todo el kit Pues estaría perfecto Entonces aquí La misión ahorita Es Intentar Quitar ese sproc Que está atorado Porque eso Pues complica mucho Las cosas Entonces voy a ver Si quito este tornillo Y ojalá Y no quite todo esto Porque yo no tengo Esta llave Como tipo alien Grandota No la tengo Entonces Pues vamos a ver Que show Les aviso Si si pude quitarla Una hoja más tarde Por fin amigos Pude Me tardé como 40 minutos En quitarlo Pero ya pude Estaba cansado Aquí está Es que el problema Este pues ya No creo que Para nada sirva El problema aquí fue Que Esta cosa Se atoró Aparte que Con la cadena Con esta gomita Que bueno Yo la conozco Como hueso de cadena Gomita para la cadena Entonces se atoró Entonces Fue muy difícil Tuve que quitar El cubre cadena Que hasta ahorita Me voy dando cuenta Que al mismo tiempo También es la salpicadera Tuve que quitar El cubre cadena Y Me costó mucho trabajo Me duele Todas mis rodillas Y mis codos Y mi espalda Pero Pues ya Se pudo quitar Y ahorita Pues vamos a ir a conseguir La pieza Y bueno amigos Pues ya desperté Al buen coche Para que me ayudara A quitar la cadena Porque estaba Súper dura La cadena Y este Algo si podía decir Se podía salir Pero nunca se iba A romper la cadena Porque Cubre boca Sí Siempre protegidos Siempre lleven Cubre boca Yo no me lo he quitado Entonces Ahorita voy a aprovechar Que Pues tenemos disponible Y accesible El carro Para poder ir Que la verdad No está tan lejos Pero la verdad Me da mucha flojera Caminar Entonces Pues ahorita Nos vemos Vaya que fue difícil Y si ese es el fallo Más común Del Avento Rocketman 250 En la parte del piñón Es lo más difícil Y pues aprovechando Que ya estamos aquí adentro ¿Qué les parecería Si hiciera un tipo Como review De este coche Que me están prestando Un Peugeot 207 Me parece que es Y díganme Si les gustaría Ver un video De este carrito ¿No? Porque está Está coqueto Me gusta Recuerden Cinturón de seguridad Y cubrebocas También ¿Verdad? Aunque no vamos Muy lejos Pero Manejas bien loco Ok Este Si llevan las cosas ¿Verdad? Sí Entonces Entonces Ahorita que Lleguemos Allá nos vemos Entonces les digo Amigos No sé si les gusta Ver un videíto De este carrito No sería como Tipo review O bueno Quién sabe Pero no sé Si les interesa Siento que para primer carro Está muy bonito Y no está tan caro O sea Un precio tan exorbitante Y para lo que ofrece Siento que está Está bien Una deuda Con la sociedad Más tarde Listo amigos Pues ya se hizo la compra Se compró la cadena Según me vendieron La japonesa Yo quería una regina Pero pues también El presupuesto amigos Fue esta cadena El sprog nuevo Y el seguro El único detalle Es que hay que recortar La cadena Y yo no tengo Ni recortador de cadena Ni Esmeril Así que Una segueta Pues va a ser una Muy buena aventura ¿No? Una segueta Tampoco se puede Pero bueno Vemos que pedo ¿No? Y pues a ver Que show Nos vemos En la casa Bye bye Y bien amigos Pues como les decía Ya tenemos las cosas Aquí están Aquí está la cadena Que según es Japonesa Y todo Es marca DIV 428 Y La ventaja Es que creo que es dorada Entonces pues Un punto A favor Yo quería una regina Pero les digo No hay que Presupuesto El sprog Es marca Promoto El de la vez pasada Era marca Honda Y ya vi Por qué se rompen Siempre Este El seguro Del sprog Es marca Alesia Pero pues es el único Que te venden Así que pues Mientras sirva Ni modo Entonces Ahorita le voy a poner La cadena No tengo cortador De cadena Voy a ver si ahorita Puedo comprar uno Pero no sé Donde los venden O Si mi vecino Tiene Un tornillo de banco Pues ya O lo puedo Bueno ahorita vemos Que show Entonces Igual y se la pongo Y si queda Entonces Sabed que show Amigos Empujamos la moto Mucho Y lo que Temía Al fin llegó La flecha Ya está madreada Ya Ir en el chat No sé Ahorita me van a hacer Todo lo posible Para que pueda caminar Mínimo de aquí A la casa Y hacer otra cosita Y ya Pero Pues eso Algo que Iba a pasar Amigos Yo ya temía Ese día Sabía que iba a llegar Pero esperaba Que llegara Más tarde Que temprano Amigos 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 Ni modo Ya sé que O sea Si es mi culpa A la vez Pero Pues es fallo Común De la moto O sea No es la primera moto Que veo que falle de eso A Rocket le falló Y ya van varias Que he visto aquí En grupos Que fallan de lo mismo Entonces Pues que sad Que triste Estoy triste amigo Ya sé que a ustedes Les gusta ver Mi sufrimiento en video Ni modo Bueno amigos Pues ya No tenía con qué Recortar la cadena Y mis vecinos tampoco Entonces Empujamos Muchos Muchos metros Si no es que un kilómetro Tal vez Menos Como 800 metros Y ya mejor La traje a un taller A un taller que ya conozco Ahí es donde Compré las llantas Y mejor que lo haga Un especialista A que Yo la vaya a cagar Vaya a salir peor Porque ya le he comprado Como 4 piñones Ese es el problema De la Rocketman Pues ya Si se pudo Si se pudo Eh O sea Si Está dañado Pero todavía no tanto Pero ya se lo vamos a cambiar Pues igual esta quincena Arruinas mis planes Rocketman De comprarme algo más bonito Para el canal Pero miren ya Veamos la cadena Está bonita eh Si me gustó Es doradita Ya tiene el Sprog nuevo Bueno El piñón Y la cadena Se ve muy muy chula 100% de oro 100% de oro Homes Tekashi 69 Entonces pues ya Este Pues vamos a ver que tal Ya nos ayudaron Nuestros amigos Primos motos Bueno Ellos hicieron todos Pero Ve nuestro mérito La empujamos Y en su vida La empujamos Y en su vida Así que si fue Fue un gran Empuje Y ya pues ellos Hacen su chamba Y por eso la traje aquí Porque lo hacen bien O sea me gusta Como lo hacen Aquí es donde compré Las llantas Aquí me fui Un día Vienen a la Jusco Y Ups Le falló la motito Algo Y ya miren Aquí está Primos Motos Primos hermanos Motostore Aquí está Entonces Pensión no para Pues si amigos Ya la voy a llevar A la casa Y les digo Como la siento Y también Son las Dos y media Y no hemos desayunado Así que Ahora vamos a ver Que desayunamos Entonces Nos vemos Y bueno amigos Pues ya quedó Ya quedó por fin Ya la estuvimos trayendo La trajimos muy 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 despacito Y pues así La van a andar trayendo amigos Hasta que Pues cambie lo de la transmisión Pues nada Así pasa Cuando sucede Este Ya saben Yo soy Andy Castillo Síganme aquí En mis redes sociales Les voy a dejar Mi Instagram Aquí abajo Que es Andy Snake Castillo En la página de Facebook También la voy a dejar Aquí abajo AndyCastillo7 El TikTok También Este Ahí va a estar Es Arroba Andy Snake Castillo Y el contacto es Andy Snake Castillo Arroba Gmail.com Suscríbanse Denle like Y compártelo con un amigo Ya saben Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video T Gracias por ver el video.